Pues sí Todo está más barato Ey ¿Quién es el que está? Ah, yo soy, yo soy ¿Dónde? Bueno, yo digo ¿Dónde? Pues Vamos a caer Ey, ya estamos en el avión Sí, sí, sí Otra vez Coronavirus 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 El chaper Se le pasó uno a la carby ¿Eh? Se pasó la carby con eso Sí, man Brinquele Echale ganas Echale ganitas Jugando Free Fire, jugando Free Fire Yo voy a caer en el taller Si quieres ya desepárense Sepárense Ahí hay una casa Aprovecha la casa Sepárense Sepárense en Y arriba, men, pa' que duela el golpe Tú deja que duela, pero que no duela tanto como ella Aaaaaaah Ya sé Jaja este perro Echajaja Que máis churro Y que pedo Menando uno por aquí Ya los perros Andan bien recio ya Aquí hay armadura Tengo un chorro de balas de escopeta No sé si la quieren Carlos ¿Por dónde andas? Andan varios vatos Están clavados ahí Sí, están en el techo Parado Donde andas arriba Aquí ando y veo un cartón Pero ahí voy para abajo Dale, dale Aguas con ese macabro Espérate, espérate, espérate 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 para matarlo ¿Dónde está? No sé Espérate, espérate ¿Qué es eso? Estoy bien perro ¿Dónde está, Juan? Ah, espérate, espérate ¿Qué es eso? Ven, está ahí Y está ahí Comparen ¿Qué es borrado? Agarra una cajita que está acá Espérate, chumo Espérate, mico, voy por mi link ¿Dónde está mi link? Ahí va, ahí va Mira, vete paso de la danza, mi chavo Sin clemencia, compadre Cero miedo, vámonos, cierro Vámonos Me sento ya criando Obama ¿Anda uno por aquí? ¿Anda uno por aquí? Eh, ya lo bajaron Ya Me está disparando a mí Eh, ahí si miran vida, me la regalan ¿Ya tienes mochila? No, tengo Aquí hay una armadura, ven por ella Ven, ven, güey, aquí traigo yo una, si la ven ¿Dónde? Mira Ay, ay, ay Bueno, esa es la ley Ven, era Thank you very much Borrado Ahí les encargo una mochililla Al tres Acá hay una al dos Hola 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 No, 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 no. Hijo, espérate, espérate. Ahí lo vi. Ahí va, ahí va, ahí va, arriba. Era, una pared, era, una pared. Ya sé que a quién tumbaron, ya lo levantaron. No, a mí no me tumbaron. ¿A quién tumbaron? No, a nadie. Hay armas aquí chidas. Balas, tío. Ar, ya tienen balas ar. Unos. Ahí viene uno. ¿De dónde, dónde? Ya lo tumbé. Ah, ya, buena. Ahí viene otro. No, no, no. Manuel. No, no, no. Mira, voy a echarle a mi gato, voy a echarle a mi gato. Era nomás los movimientos que hace. Espérate, voy contigo, espérate. Ya había uno, men. Está en la casita, sobre, montate. Fonte el tiro. Ya está cerrando el círculo, ¿o qué? Oh. Mochila al tres, papá. Aguas, 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 aguas. ¿Qué? La marina, la marina. La marina. La marina. Marina. El chavo de la marina. El chavo de río. La chavo de sanación. Soledad el yo. Ah, ah. El chavo de la marina. Ah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Espérate, espérenme, espérenme. Y espérenme porque andan todos juntos ahí. Sí, aquí estoy detrás de ellos. ¿Qué? Sí, me bajaron, men. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Vamos, 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 Manuel. Aquí estoy, Manuel. Espérate, 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 tengo que ir a curarme, men. Se va ahí, se van a estirar la boca. Mira, guachen, guachen. Acá está abajo, mira. Allá abajo, yo soy la carnada, yo soy la carnada. Ni yo. Aguas, 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 aguas. Estoy diciendo, yo soy la carnada, aquí lo tengo frente de mí. Yo soy la carnada, ay, Dios santo, voy a avanzar. Espérate, Oto, no puedo, no tiene alcance mis balas. Oh, se pasó de lanza, men. Espaldealo, espaldealo ya, Manuel. Ya lo tumbé. Buena, ya. Buena, buena. Te dije, perro, yo soy la carnada. Por una, ¿qué dices? Por una soda. Venga, no, me acabas de ir por una coca, amigo. En plena jugada, hombre. Se la baño. No, más a ti no te ocurre. Bueno, hombre, ya. Tiene un modem como el de la presidencia, o que sea. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.